En un mundo lejano, tres grupos enemigos luchan por controlar un ejército invencible de poderosos guerreros mecánicos llamados... ¡Mechardimals! Pero ahora estos guerreros han escapado a la Tierra. Aquí es donde entro yo. Soy Jason. Cuando conocí a Evan, creí que era solo un vehículo increíble. ¿Quién diría que es un auto alienígena que habla? Y que puede transformarse en un fascinante guerrero mecánico gigante y legendario que controlo con estas tarjetas de batalla. Pero otros también quieren controlar a los Mechardimals. ¡Controlando! ¡Tres, dos, uno! ¡Mechardimal B! Y algunos de ellos tienen muy malas intenciones. ¡Hagámoslo! Ahora solo tengo que aprender todos los ataques y habilidades de cada Mechardimal para poder dominarlos antes que los demás. Muy fácil, ¿no? Ahora el futuro de la Tierra y del mundo de los Mechardimals está en riesgo. ¿Listo? ¡Mechard! ¿Tendrá este nuevo héroe lo necesario para salvarlos a todos? ¡Claro que sí! ¡Estoy listo para todo! ¡La batalla por los Mechardimals ha empezado! ¡Mechard! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!